Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo bricolaje gamer En esta ocasión también va a estar dedicado a la Game Boy, a la Game Boy Advance SP en concreto Hoy os voy a hablar de cómo cambiarle la carcasa a nuestra Game Boy Advance Veréis, tengo aquí ya una Game Boy con la carcasa cambiada Quedan bastante bien, salen bastante económicas Y bueno, no son de primera calidad que digamos, pero por el precio que tiene están bastante bien Las carcasas de colores genéricos, azules, plateadas y tal, las podéis encontrar por menos de 10€ en Ebay o en Amazon Si buscáis en AliExpress os va a salir mucho más barato Que ya sabéis que siempre podéis tener problemas con el envío O que si necesitáis un reembolso pues no se os va a hacer efectivo y va a tardar el envío entre 3-4 semanas, ¿vale? Luego hay carcasas especiales que salen un poquito más caras como esta Que es una carcasa de la edición Ike, de la Nintendo Ike, que es la Game Boy Advance distribuida en China Está la de Pikachu, está la de Zelda, hay unas especiales de Mario, de Donkey Kong Y cuestan alrededor de entre 7 y 15€, depende de donde la miréis Y los packs, porque venden packs con el protector de pantalla, venden packs con los destornilladores Mi consejo es que si no veis la carcasa que queréis sin el pack, pues compréis el pack Pero no gastéis el dinero en el pack porque los atornilladores no merecen la pena El protector de pantalla sí está bien, pero tampoco es nada del otro mundo No es algo que no podáis comprar por un euro suelto o menos Incluso también en el mismo sitio donde la compréis, en AliExpress o en Amazon Y bueno, consejos, antes de empezar con todo el tema del tutorial Antes de poneros a montar, las carcasas vienen bastante mal acabadas Tienen muchas rebabillas de plástico Luego cuando estás montando te das cuenta que no encaja bien, que no sella bien, por donde tiene que sellar Antes de empezar a montar, coger un cúter e ir limando todas las rebabillas e imperfecciones de plástico que veáis Hay colores más discretos como esta, que es negra y pues no se va a notar mucho el tema de que a lo mejor en los LEDs no esté muy bien troquelado el agujero y tal Pero la de Pikachu, por ejemplo, que es amarilla, fosforito, pues canta mogollón Así que pillar un cúter y limpiarlo bien por todos lados, todas las rebabillas de plástico y tal Las carcasas, aunque las veáis anunciadas sin los embellecedores, sin la marca de Nintendo y sin la pegatina de atrás Suelen venir con ello, ¿vale? No os preocupéis, lo que pasa es que no lo ponen por temas de copyright y tal Y nada, vamos a ello, espero que os guste, cualquier duda me escribís Pues lo primero que vamos a hacer es desmontar la Advance SP, ¿vale? Para ello utilizaremos el atornillador de punta Triwing y un atornillador de precisión, de relojero como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces nada, tornillos Triwing tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y otro por detrás de la tapa de las baterías Vamos a ello Bueno, una vez quitados todos los tornillos, tratar de ser organizaditos porque vamos a quitar muchos tornillitos, ¿vale? Una vez quitados todos los tornillos, simplemente con la consola boca abajo, tiramos hacia arriba Y la carcasa se desprende con los botones L y R aquí engarzados, ¿vale? Aquí dentro, pues tenemos otros tres tornillos, esta vez normales de estrella de precisión o de relojero o Philips como lo queráis llamar, ¿vale? Tenemos uno aquí y otros dos aquí Piezas móviles, bueno, aparte de los botones R y L que están en la carcasa cogidos con un palito de acero, ¿vale? Tenemos el interruptor, el del on-off, creo que es porque del volumen viene pegado a la propia placa Y quitemos esto Una vez quitados los tornillos de la placa, simplemente levantaremos la placa con cuidado Porque aquí va enganchada la pantalla La conexión es como en la Game Boy Advance Tendremos que liberar dos pestañitas Para quitar la faja Pues ya está Una vez liberada la faja de la pantalla, simplemente levantamos Cuando levantéis, tener cuidado porque van montadas las gomas directamente sobre la placa Entonces nada, las gomas también las vamos a retirar Mirad, estos botones de la Advance SP son distintos a los de Game Boy Advance No es un circuito y la goma no es semiconductora La goma simplemente es un pulsador Porque estos botones hacen clic Es como una especie de chapita Elevada Son como microswitches, ¿vale? Entonces, bueno, lo podemos limpiar con alcohol y con unos bastoncillos Ya sabéis cuál es el método, ¿verdad? Con un bastoncillo, un poquito de alcohol, cualquier limpiador que no contenga base de agua Utilizar alcohol isopropílico o alcohol Y lo limpiáis un poco Pero aquí el problema que te puede suceder es que entre polvo por debajo del switch De la plaquita y no haga bien el contacto Entonces nada, simplemente con aire Con aire, con una perillita de estas de cámara de fotos Le dais un poco, ¿vale? Mención especial a los botones L y R Que son estos dos que veis aquí Son estos switches, ¿vale? Estos se suelen petar con facilidad Pero con mucha facilidad Mirad, tengo por aquí otra placa de otra Game Boy Para que veáis la diferencia Esto no suena ya Esto no hace ningún tipo de juego Porque se sulfató Le entraría agua, cualquier cosa Esto es una Game Boy que compré para piezas Bueno, veis cómo están las conexiones sulfatadas Este está bien Y hace click Pero este no hace nada ¿Cómo se limpia esto? Esto realmente es más sencillo de lo que parece Esto tiene un puntico de goma Que simplemente tiramos Y sale Y ahí le damos con aire Para evitar que entre suciedad Esta está irrecuperable Tendría que desoldar el switch Y soldar otro Y no es fácil ni desoldar Ni encontrar los switches estos de los botones ¿Vale? Para que veáis el aspecto que tiene uno Que está sano Es este ¿Veis? Tiene buen aspecto Y este hace click click Este no hace nada Este está muerto Pues lo dicho Limpiamos los switches del L y el R Esta gomita sale fácil Y luego se coloca fácil también No os preocupéis Y automáticamente lo voy a poner Para que no le entre polvo La forma de colocar esto Este botoncito de goma Veis que es como un sombrerito Pues nada Simplemente es aplastarlo un poco Y hacerlo entrar por el agujero Parte del sombrerito Y con la uña O ayudándonos de un atornillador O de unas pinzas O algo Ir introduciendo el resto Ya está Pues esta operación Con los dos gatillos Esto si es importante Limpiarlo bien ¿Vale? Bueno Correcto Tenemos nuestra plaquita limpia Esta no la voy a limpiar más Porque ya la limpié hace poco Ya le di con alcohol Está muy muy bien esta placa ¿Vale? Entonces nada Esta la reservo Seguimos con la parte De la carcasa que tenemos ¿Qué tenemos? Tenemos El altavoz Que es esto aquí Que está imantado ¿Vale? Que simplemente va colocado No se conecta Ni se desenchufa Ni nada También Aparte El protector del altavoz Para que no le entre Toda la guarrería También Aparte Reservamos Y luego Todos los botoncicos Todos los botoncicos Para abajo ¿Vale? Nada Ya os digo Que esta la limpié Yo el otro día Pero ya sabéis Cómo limpiar Con un bastoncillo O con un palillo de dientes Si tiene roña Dura Pues vais rascando Vais limpiando Siempre con alcohol Aunque estas partes Plásticas Las podéis sumergir En KH7 Desengrasante O algo así Lo podéis dejar en remojo Y os van a quedar Súper bien ¿Vale? Entonces nada Esto también A reservar Los botoncicos Porque Voy a ver Qué tal calidad Son los botones Que vienen En la carcasita Esta Que vienen puestos Pero no me da Demasiada buena espina La verdad Así que voy a intentar Utilizar los originales Ahora vamos a quitar La pantalla Y la parte Tal vez más delicada E importante Las bisagras Pues las bisagras No vienen incluidas Las bisagras Las venden sueltas Si quieres Y cuestan unos 2 euros Entonces yo voy a reciclar Estas Es bastante fácil Que se nos rompan En el proceso Así que tened cuidado Bueno ahora vamos a verlo ¿Vale? Seguimos desatornillando Debajo de la faja De la pantalla Tenemos Otro bonito tornillo De estrella Normal y corriente Estrella Normal ¿Vale? Chiquitico Estas piezas De la pantalla Los tornillitos Y las piecitas Las voy a separar Del resto Para no liarla Luego a la hora De montar ¿Vale? Esto nos permite Quitar El embellecedor De aquí Siguiente paso Los tornillos La parte de la pantalla Se desmonta Quitándole las gomas Protectoras Estas Que impide que la pantalla Roce Y que además Esconden los tornillos Que sujetan Estas dos piezas Para quitarla La mejor manera Que yo he encontrado Sin cargarte las gomas Por si las quieres reutilizar Aunque yo creo Que aquí vienen gomas negras Y son las que voy a usar yo Pero La forma Más cómoda Y más fácil De quitarla Es con un atornillador Plano chiquitito Vamos a poner Una punta plana pequeña ¿Vale? Ir haciendo Un poco de presión Por el surco ¿Listo? Ya está Salió ¿De acuerdo? Es un tornillo Triwink Lo que hay debajo En los cinco En los cinco gomitas Que tenemos que levantar Ojito cuando lo quitéis Porque el El pegamento A veces se queda Una capa encima Del tornillo triwink Y nos impide Llegar bien Entonces habría Tener cuidado Antes de meter El destornillador Allá a lo loco Mirad que nos haya quedado La capa del pegamento Ahí ¿Vale? Para limpiarlo un poco Antes de meter El destornillador A la loco Pues nada A quitar todas las gomitas Las gomitas también Las voy a guardar aparte Porque todo el tema De la pantalla Lo quiero conservar Porque tengo Otra pantalla por aquí Para intentar hacer algún mod Porque también A la vez que esta carcasa Me ha llegado Esta otra De Advance normal Y tengo una pantalla Retroiluminada Pero quiero probar también La de iluminación frontal A ver si con el mismo cable Me vale Entonces bueno Todos los componentes Originales Van a ser De una calidad Pero totalmente Superior A lo que os venga Con la carcasa Comprada en China O sea Los materiales Son muy malos La verdad De las carcasas Estas Vale mirad Me acaba de pasar Lo que os comentaba Del pegamento ¿Veis? Se ha quedado ahí Una capa de pegamento Tened cuidado Porque os pasará Bueno ya he quitado Todos los protectores Ahora A desatornillar Con la punta Otriwin Siguiente paso Esto simplemente Se separa así Pero tener cuidado Porque antes Hay que sacar El cablecito De la faja El cablecito Doblarlo A ver Así Ahí está No tiréis a lo loco Me podéis cortar el cable ¿Vale? Mira aquí está La pantalla de nuestra SP Pues nada Esto directamente También sale de aquí No está pegada Ni nada Por detrás Tiene El típico aislante Para que no haya interferencias Bueno Pues nada Directamente Pasamos de ella La dejamos aparte Si puede ser tapada Mejor Para que no coja polvo Pero bueno Tampoco Lleva el protector pegado ¿Vale? Lleva el protector pegado Si queréis cambiar el protector Sería levantar El primer cristal De aquí En Normalmente Las pantallas De las SP Están bastante bien Porque como van Protegiditas Si estuvieran Expuestas Estarían Como están Las carcasas Entonces Si sería más necesario Cambiar el protector En este caso No De hecho La carcasa que he comprado Yo Viene sin el protector Hay packs Que vienen con el protector Con el destornillador Y la mía es Sin protector Ni destornillador ¿Vale? A guardar Pues ahora viene la parte Más difícil Del desmontaje Sin ninguna duda De ello De hecho Yo recomendaría Que si lo veis A buen precio Y lo encontráis En el express Comprarais bisagras Directamente Y aquí dejarais Las que están puestas Porque No es fácil Quitarlas Y la probabilidad De que rompamos algo Es muy alta Incluso de que nos sacamos daño ¿Vale? Bueno tenemos La del lado izquierdo Que es negra Y la del lado derecho Aparentemente son iguales Yo no sé por qué Hacen esa diferencia Con el derecho Izquierdo Blanca y negra ¿Vale? Esto tiene Unas pestañitas Las típicas pestañitas Estas que se tienen que meter Para adentro Que yo por mucho Que lo he intentado En más desmontajes Que he hecho de estas cosas Nunca he conseguido Sacarlas enteras Nunca Nunca jamás Entonces la mejor forma Es a lo burro Porque después Acaba funcionando igual La bisagra ¿Vale? Tanto esta Como esta ¿Veis las pestañitas? Son las típicas estas Que empujas hacia adentro Y baja Yo jamás lo he conseguido sacar bien Entonces Os voy a mostrar Cual es la técnica Que yo he desarrollado Es una técnica Minuciosa Y vamos Milenaria Cogeis el atornillador Una punta de estrella De las gordas Esta Que quepa De las gordas Pero que quepa Dentro de la bisagra Esta es demasiado gorda Esta está bien ¿Vale? Coloca en la máquina tal que así El atornillador Y un golpe ¿Vale? Hasta ahí todo bien Ya nos hemos cargado Unas cuantas pestañitas ¿Vale? Pero ahora no va a salir Así tan fácil Ahora hay que hacer Aquí una presión Bastante cojonuda Bueno Así O sea Tiene curro Tiene curro Ya lo estáis viendo Ahí Salió la hijaputa Bueno Pues no está mal Porque conserva Algunas pestañitas Como veis No es nada fácil Y lo que os digo Algo partís Seguro ¿Vale? El truco para montarlas Después Esto tiene posición Posición que nos va a dar La forma del eje ¿De acuerdo? Entonces el truco es No quitar este embellecedor De primeras Esto es un embellecedor Que se desliza Así Y queda así ¿De acuerdo? Este embellecedor Tiene Tenemos de repuesto Para que sea igual Que nuestro color Pero Yo se lo voy a dejar puesto Tal y como estaba Que es aquí Donde entraba Porque la orientación Del embellecedor Las dos rayitas Estas que tiene Es lo que te hace De chivato De cómo colocar La pisagra después ¿Vale? Entonces bueno Yo como ya lo sé Esto se lo voy a quitar Pero que sepáis Que funciona así La otra pisagra Tres cuartos de lo mismo Golpe Cuidado cuando dais el golpe Porque saltarán Las piecitas de plástico No estéis muy encima Porque alguna Os puede pegar en el ojo Y esto es lo que os decía Del embellecedor A ver si consigo capturarlo ¿Veis que tiene ahí Una rayita? Esa es la posición Correcta De la De Lo diré De la pisagra Esa es la posición Correcta Así es como Tiene que entrar La pisagra ¿De acuerdo? Pues nada Esto es lo mismo Después del golpe A presionar Esta cuesta un poco más Incluso Bueno Os habéis perdido Mi épica Batalla Con la pisagra Derecha Que porque se me ha quedado La tarjeta sin memoria Pero ha salido Casi entera Bastante bien Bastante Bastante bien Esto es lo que os decía El truco de la posición Es Las chapitas Metálicas Hacia arriba Así Esto después entrará Tal que así ¿Vale? Bueno pues Totalmente desmontada Esto ya no nos vale Para nada Vamos a reservar Y a preparar La carcasa nueva Nuestra nueva carcasa La carcasa nueva Viene de tal manera Viene esto Suelto Suelto Por un lado Lo que es la parte De la pantalla Y por otro lado El interior De la máquina Con los botones Colocados Simplemente ¿Vale? Esto si Lo abrimos Bien hasta Con las gomitas Lo que ocurre Que es que Las gomas No me inspiran Nada de confianza La verdad Es que es un material Incluso Incluso Podéis ver Que tiene Algún desperfecto De troquelado Entonces Bueno Voy a intentar Utilizar Todos los componentes Originales Que sea posible Todo lo que no esté Un poco cascado Lo voy a intentar Aprovechar Para esta carcasa ¿Vale? Los gatillos Me gustan Pero también Me he dado cuenta Pues que vienen Pues eso El plástico Viene troquelado De aquella manera Y ciertamente El tacto Tampoco es el mismo Así que Voy a usar Todas las piezas Originales Que pueda ¿De acuerdo? Pues nada Voy a quitar Todas las piezas Estas que vienen Bueno Pues fuera todo Esto no voy a tirar Nada Porque nunca está De más tener Repuestos ¿Verdad? Y lo que no sé Porque aquí veo Que viene El cristalito Para los led Pero viene también Muy guarrillo Voy a ver si el Si el de la máquina Original es igual Que la verdad Que no lo recuerdo Que fuera así Así Sí que viene ahí ¿Esto viene pegado? No Pues voy a utilizar Hasta el led El plástico Del led original Bueno No hace falta O sea Por 6 euros Que puede esperar uno Pero como veis Los botones Tampoco vienen Muy bien acabados La verdad Es que el tacto De los botones Si está más conseguido Pero no Se nota un plástico Mucho más rugoso Y de peor calidad Nada Voy a usar Los Los originales Todo esto De todas maneras No lo tiréis Siempre viene bien Tener repuestos Yo tengo por aquí Incluso de la Que os he enseñado antes Que estaba roto el gatillo No sé qué Tengo todas las partes Que creo que se pueden aprovechar Las tengo llenas de mierda Eso sí Porque esta máquina No la limpie Bueno Para que veáis El estado en el que venía Esta máquina Os podéis hacer una idea De cómo venía A ver si pillo un gatillo Porque el gatillo Sobre todo el L Estaba Está que da gusto El gatillo ¿Veis? Estaba la máquina Esta la pobre Que penita Pero bueno Para pantalla Y para pizcitas Me vale Y lo compré muy barata En un pack Sabiendo que estaba rota Así que Mientras que no te engañen Comprad todo lo que queréis Roto Y todo esto Pues A guardar Para la saca Pues voy a montar Y he decidido Que lo voy a montar A la inversa De cómo he desmontado O sea Primero voy a completar La pantalla Y una vez que tenga la pantalla Montaré el resto Así que nada Recupero mi pantalla La coloco en su sitio Encaja bien Aparentemente No del todo Mirad Este borde que se ve ahí De pegamento Antes estaba tapado Y ahora no lo está Por lo cual No encaja bien del todo Así que voy a limpiar El pegamento de la pantalla Ya sabéis Para limpiar estas cosas Un poquitico de alcohol Un bastoncillo El pegamento quita bien Con el alcohol Pues ahora sí No asoma el pegamento Por ningún lado Vale Bueno Voy a ver Qué calidad De tornillos Vienen aquí Porque me fío Bastante poco También de la calidad De los tornillos Pero Paso una cosa Que Los tornillitos originales Entre el paso Del tiempo Y tal Se pueden ir Quitando el dibujillo Estos la verdad Que están bastante bien Pero seguramente Tenga alguno por ahí Que ya tenga el dibujo Comido un poco Entonces Voy a ver Cómo vienen estos Porque me parece interesante No sé si son Triwink Si son normales Ah son Triwink también No me gusta Ojalá fueran normales Todos Sería mejor Desde luego Ah bien Viene muy bien empacadito En la misma bolsita Pero Como aparte Correctísimo Pues efectivamente Son tornillos Triwink Y no tienen mala pinta La verdad Voy a utilizar estos Necesito Los de la pantalla Originales Que los tengo aquí Son corticos ¿Vale? Son cortitos Los diferenciaréis rápido De los demás Porque Los de la carcasa Por fuera Son doraditos Y por dentro No hay más Triwinks Solamente los de la pantalla Y son cortitos Entonces voy a buscar Los cinco cortitos Triwink Es posible Que la pantalla No fije del todo Porque el material No coincida Exactamente El plástico Y tal Entonces No hagáis mucha presión A ver si vais a cargar la pantalla Bueno El perforado Para los tornillos No es ninguna maravilla Ya os lo digo yo No hay rosca aquí De ningún tipo No parece que quede mal La verdad No es ninguna maravilla Pero Parece que va quedando bien El troquelado De los agujeros En serio Es horrible Los sospechados Los tornillos malos El troquelado De los agujeros Malísimo Tened cuidado Porque pasáis los tornillos A la mínima Mirad Este ya ha quedado Que Triwink Rita la ha cantado La Triwink Este para quitarlo Después como tenga Cambiado la carcasa Lo voy a flipar Pero la verdad Es que encaja bien Más o menos Bien Voy a colocar Los embellecedores Las gomitas Que no sé si vendrán No viene ni con un plastiquito Ni con nada Venga A lo loco Que son los dos grandes Arriba Las gomitas Para colocar las gomas No tiene mucha pérdida Porque el agujero Es más grande Los de los laterales Que el central Y que los de abajo Pues las grandes En el hueco grande Y las pequeñas Para el hueco pequeño Ok McKay Ahí están No quedan mal La verdad No entran a la perfección Ni sobresalen tanto Como en la original Pero quedan bien Vale Pues la pantalla Montada A reservar Voy a montar El interior Bueno Pues vamos a montar Todas las partes Todas las partes De goma Todos los botoncitos Todo Voy a empezar con el led A ver si encaja Ahí Tenía truco Montamos Cruceta Botones La guarrería esta El altavoz El altavoz En si Vale Voy a montarle las gomas Ya directamente Voy a montar los gatillos L y R Cuidado que estos son puñeteros Porque el sistema De estos gatillos Es el siguiente Lleva un muelle Enganchado aquí Que hace presión Con otra parte que va aquí Y para sujetar el muelle A la pieza de plástico Lleva una barrita Que está aquí Cogida No os asustéis Si se os va la barrita Y se os cae el muelle Vale Son medianamente fáciles De colocar Lo que pasa es que Al manipularlos Se suelen soltar Ya se me ha soltado El muellecito aquí Y la barrita Que pasa por el medio Ahí está Y para montarlo Vale El alambre del muelle Este Tiene que enganchar En esta piececita de aquí ¿Vale? Que no es muy complicado Pero te puedes volver Un poquito loco Si nunca lo has hecho Ahí ¿La guardo? Pues L y R La placa no encaja bien Porque Como podéis apreciar El plástico El plástico no está bien cortado Y tiene muchas rebabas Por aquí Por aquí Así que lo voy a dar un poco Con el cúter Para ver si consigo hacer Que la placa encaje mejor Y este tornillo Directamente está como sulfatado Está muy feo Está muy feo Eso está muy feo Se lo voy a cambiar O voy a poner esta De la original Bueno pues He quitado bastante Rebabilla De plásticos Que había por aquí Por algunos lados Más que otros Y tal Para que veáis La calidad Fijaos el troquel Del agujero Del tornillo O sea Bastante cutre 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 ¿Vale? Entonces bueno Ahora parece que encaja bien La placa Ya por lo menos Se cine Y los gatillos suenan Y el interruptor Llega ¿Vale? El interruptor De aquí También voy a colocar El original Paso de ponerle El chinorris Que lo tengo por aquí Que está bien feo La verdad Bien feito Así que El original Que va Así Esto va a estar divertido Ahora ya veréis A ver Voy a cambiar Las gomas de sitio Por lo menos Momentáneamente Porque claro La pantalla Tiene que pasar Por aquí Vale Vale Ya tengo el cable De la pantalla Donde quería Y ahora lo que voy a hacer Es atornillarlo Con el embellecedor Atornillar aquí El tornillito Ese que hemos quitado antes Ya lo tengo Con el embellecedor Llegados a este punto Voy a montarle La bisagra Porque esto lo ven aquí Correcto La bisagra Vamos a ello Lo dicho Ya sabemos Que las dos rayitas Deben ir hacia adelante Cuando la montemos La parte metálica Hacia arriba Así que ya le voy a quitar El embellecedor Que llevaba De la plateada Para ponerle El embellecedor Que lleva la negra Que embellece Bastante poco Las cosas sean dichas Terrible acabado Terrible Bueno Pues nada Ahora las colocamos Acordaos La que es negra A la izquierda Y la blanca A la derecha ¿Vale? Nada La negra a la izquierda Con el agujero Hacia adelante Con lo metálico Hacia arriba Esto no entra Ni para Dios Pero es por el embellecedor Este de mierda A ver si esta entra Bueno pues para que entre El método peor Que os podéis imaginar ¿Vale? Me ha sonado muy mal Pero Ya hace juego Ya tenemos bisagra colocada Pues terminamos de montar La cruceta Esto es un embellecedor Fuera Los botones Y bueno Ya solo queda Cuidado Cuidado No tiréis demasiado El cable Porque os quedáis Con el en la mano No olvides de colocar El altavoz Listo Parece que encaja Por algunos sitios Peor que por otros Pero Ha encajado Antes de Atornillar Ya sabéis Probarlo Buena señal La pantalla se ve Y el botón funciona Los botones están Pues vamos a atornillar Ahora cuando atornilléis Poner un papel o algo Para no dañar el dibujo Ya lo tengo aquí Preparadito Bueno Máquina montada Acordaos Atornillar la placa La carcasa Y luego la carcasa por fuera Consejo Utilizar los tornillos De la original Si o si Este por ejemplo De aquí Que es donde entra El cartuchito No he encontrado Ninguno que sea plano De ellos Totalmente Son como abombaditos Por arriba Entonces el cartucho No entra Choca Vale Entonces nada Los orificios Terrible Atornillar con cuidadito Y poco más La verdad La verdad es que se ve bien Si te fijas En los acabados Se nota que son un poco cutres Pero como los botones Son los originales La textura es buena ¿Vale? Pues enciende El led enciende Funciona el volumen Funciona todo Ahora voy a poner Los embellecedores Que tenemos por un lado La marquita de Nintendo Y por otro lado La pegatina del modelo Que va por detrás Pues nada Poner los embellecedores Y a volar La verdad es que la máquina Queda muy chula El embellecedor de Nintendo Tiene bastante calidad Cuidado cuando lo despeguéis Que os queréis Con el pegamento en la mano Y el de atrás No Porque el original Está como plastificado Y este es Papel normalito Así que esto se borrará Del uso Entonces si la quieres Para tener la disposición Puede Pero para usarla Este de aquí atrás Lo veo regulero Es papel normal Pegatina normal Bastante fea Casi mejor buscárselo Por internet O escanearlo Y mandarlo imprimir Algún sitio Que hagan pegatinas buenas Más o menos cuadra todo Tiene alguna rebaba Por fuera de plástico Pero está bien Y lo he dicho Como los botones Son los originales Da buenas sensaciones Voy a probar un juego Entrar, entra La pizagra funciona bien Se queda ahí quieta Se queda donde yo le diga El octavo funciona A probar los botones A ver si es verdad Que funcionan todos ¿O no va de lujo? Va muy, muy bien Mirad que ya tengo aquí preparada Una cajita Que me he hecho yo Para la maquinita Que el diseño de la caja Es como el de la Gameboy Advance Pero de la clásica Advance normal Lo he reducido Que me cabe justo Su póster publicitario La maquinita Y aquí me falta El cargador Que voy a comprar Un cable USB De carga Que también los hay en Aliexpress Muy barato Que cabe justo aquí Esto cierra aquí Y ya veis Mi cajita custom De la red Dragon Edition Bueno chicos Espero que os haya gustado Cualquier duda Me escribís En los comentarios En el Facebook En el Mail Ya lo sabéis Suscribiros Darle like Seguidme en Facebook Venga chavales Un abrazo Hasta luego